bueno youtube lo ha vuelto a hacer de seguro no lo han visto todavía en su canal principal de youtube pero muy pronto lo van a ver y es el nuevo diseño adiós panda llevaron a panda para afuera y le pegaron un tiro se fue adiós ahora mi canal todavía se mira igual de seguro alguno de ustedes se mira igual pero ya poco a poco van a ver un gran cambio en el canal principal el diseño de tu canal en youtube y aquí está una prueba que es el canal de ay justin como puedes ver parece el canal o digamos la página principal de youtube sólo que ahora en la parte de en medio uno va a poder poner su banner y no sé qué cosa ahora yo no sé si el banner va a ser opcional para todas las personas yo ojalá que sí sería bueno que todos tengan su banner y todo pero ahí vamos a ver cuando ya salga porque yo no pude hacer nada con el mío todavía porque lo están haciendo poco a poco entonces youtube ha matado a panda y ha traído algo nuevo y ojalá que esto arregle algunos problemas con suscriptores y vistas y cuestiones así pero vamos a ver también yo quiero hablar sobre estos programas de ad blogs que es un blog con el blog sencillamente es un programa que usted puede tener corriendo en tu computadora o en tu safari o en internet explorer o yo no sé qué navegador utilizadas pero es para que no mires anuncios ahora mire amigos sé que algunos de ustedes van a estar en contra de lo que yo le voy a decir en esto pero es algo como contradictorio cuando usted dice ay yo soy fan de tal blogger ok no importa quién sea puede ser web ahora soy germán kylie ya yo gutiérrez sector leal quien sea o tal vez un blogger pequeño que viene empezando y usted le encantan los vídeos de ellos pero usted pone el blog entonces sabe que lo que estás haciendo con eso estás diciendo me encanta tu vídeo pero no quiero que ganes un solo centavo no me parece a mí como que es como egoísmo eso sinceramente los los que le gusta dross por ejemplo imagínese dross vive de sus vídeos igual de muchas personas él lo ha dicho que él vive de sus vídeos pero si usted bloquea la publicidad él no va a ganar ni un 5 del trabajo que él no va a ganar ni un 5 y si tanto te molesta la publicidad pobrecito dios mío pobrecito y pobrecito los bloggers que hacen tanto trabajo pero personas dicen puede ver tu vídeo pero yo no creo que ganes nada 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 eso no es ser fan eso no es ser fan entonces usted puede dejar tu comentario si yo pongo el blog porque yo no quiero publicidad hombre lo que único que estás haciendo es que le estás quitando centavos al pobre blogger que toma tiempo para darte un poco de diversión eso es todo entonces ojalá que le guste el nuevo diseño yo no sé si me gusta o no voy a ver cuando lo tenga y a pero ahí vamos a ver los quiero todos bye